No dé respeto y cariño más grande del mundo Esta canción va para ti Querida madre, madre adorada, madre luchadora La madre más fuerte del mundo Bernardina Solís Pérez Este mi poncho, color mi puña Este ponchito, guacha ponchula Lo hizo mi madre, puña puña y cuspa Lo hizo mi mamá, su cuaja y cuspa Gua sin pupupil, tía y cuspa Chisiquillata, suya y cuspa Mi guata tizaraja, llampu yampulata Puyuta, puzcaraja, llora llora llanta Esta es una historia musical Para todas las madrecitas lindas Así como mi madrecita linda Amigo Robinson Pablo Claro que sí Y nos vamos para Huancavelica Castro mi reina A Urabá Y llegamos A mi padre el venido A tu haza pitearepuyo I chungi 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 samarepuyo Zumba con hojina Guar cuyar atkagi Guaira patizan ja Kila papu chkaz ja Iñipa churín Jato un chirapa Pujiu pa guau Jato un chirapa Japa huiriquita Chuma y camus pa mi Mamá ya que churí Jato un chupalista De aquella nube Ella robó El más fino y blanco doñón Que con la plata no se consigue Lo que vale un amor Lo que vale un amor De aquella nube Ella robó El más fino y blanco doñón Que con la plata no se consigue Lo que vale un amor Lo que vale un amor Los garis de Huancavelica Siempre Llevando mensajes Para el mundo entero Y para mis hermanos Niel Jonathan Voltaire En el cielo Cristian Eversito Y para mis hermanitas Nancy Jessica Y Zela Huancavelica Los garis de Huancavelica Gracias por ver el video.